Lo tenemos a nuestro columnista invitado, permanente casi, permanente invitado de la casa, Gaby Piro. ¡Gaby! Hoy lo tenemos conectado a Gaby. ¡Gaby! ¿Cómo andás, Piro? Gaby desde el piloto, desde el piloto estuvo ahí a nuestro lado. ¿Nos escuchás bien? ¿Me escuchás? Sí, necesitamos un poquito más de volumen, pero ahí le estamos dando... Quizás bajarle la música un poquito. Sí, ahí está. Teníamos el funky arriba y a vos te escuchamos mejor. Genial. Genial. Ahí está. Bueno, ¿cómo va todo? Bueno, tuvimos de todo en el programa, así que ahora llega la parte en la que vos nos tirás un montón de datos sobre cosas interesantes. Sí, ya lo tuvimos a Gaby hablando. La etapa de Piro. Es como una continuación para los que no se perdieron otros programas. Tenemos los pedacitos subidos a Instagram, a YouTube. Estuvo Gaby hablándonos de cómo en el medio de toda la movida del Black Lives Matter y todo lo que se desató a nivel mundial, se dieron vuelta los monumentos que se tenían que dar vuelta y tiraron estatuas y tiraron cosas y se picó todo. Se cayó la estatua. Se picó todo también en la casa de Gaby. Hay descontrol ahí. Y hoy lo tenemos a Gaby que nos va a contar un poco, bueno, como la otra parte de esto, ¿no? De Dark Side. De Dark Side. De los monumentos de los quienes destruyen la historia en nombre de la civilización. Gaby Piro. Bueno, así es. El otro día yo les había prometido, y lo que se promete se cumple, que íbamos a hablar un poco de la otra parte, ¿no? El otro día hablamos de cuando los movimientos populares, digamos, cuestionan la historia o cuestionan algunos monumentos o símbolos. Y hoy vamos a hablar un poco de cuando el colonialismo, el imperialismo, etcétera, han empezado a borrar la historia. Entonces yo acá quería hacer como un pequeño contrapunto, ¿no? En general cuando hablamos de historia pensamos por ahí en la historia escrita por los grandes historiadores, una historia más profesional. Pero hay otra parte de recordar el pasado que es la memoria, ¿no? Y la memoria uno la construye de distintas maneras. A veces la construye por las cosas que le contaron en el colegio, por alguna historia así oral, digamos. Pero también por objetos y por las cosas que nos rodean, ¿no? Nosotros recordamos de esa manera. Y cuando esas cosas desaparecen se produce el olvido. Entonces acá quería hablar un poco de cuando la destrucción del pasado de algunos pueblos lleva al olvido o a la falta de memoria. Y entonces quería empezar por un lugar bastante conocido, ¿no? Lo que fue la conquista de América. Cuando se produce la conquista de América no solamente se produce un genocidio de la población que habitaba en América, robándole sus recursos naturales, asesinando a muchas de esas poblaciones, sino también desapareciendo gran parte de su historia. Uno de los símbolos de ese primer momento fue el secuestro de Atahualpa, uno de los últimos líderes del Imperio Incaico, que a cambio de su rescate, los colonizadores habían pedido un montón de oro y plata. La cuestión es que llevan un montón de objetos variosos que pertenecían a la historia de cientos de años de los pueblos que estaban incluidos dentro del Imperio Inca, que hacen los españoles, no solamente no devuelven a Atahualpa, sino que funden esos objetos y lo transforman en 6.000 kilos de oro y 11.000 kilos de plata, destruyendo ahí un patrimonio enorme. Ahora, ¿qué pasa? No solamente lo destruyeron ellos, sino que muchos de esos objetos que pertenecieron a muchas de las culturas que habitaban en América antes de la llegada de los españoles, hoy están en los museos europeos y también en el Vaticano. Para recordar nada más que esto no es algo que solamente pasó en su momento, sino que sigue pasando, hace poco se subastaron en Bélgica muchos objetos prehispánicos y ¿qué pasó? Países como Ecuador, Bolivia, Perú, reclamaron esos objetos porque pertenecían a lo que hoy son esos países en la actualidad. ¿Qué respondió la Cancillería belga? Dijo, bueno, pero para que le devolvamos los objetos tienen que demostrar que fueron robados y tienen que mostrar que pertenecían a esos lugares. Bueno, básicamente les pedían que reconstruyan 500 años de historia para que se les devuelvan esos objetos que son vendidos a privados, ¿no? Para colecciones privadas y que quedan en ese lugar. Después son mucho más conocidos otros ejemplos, ¿no? El Museo Británico está lleno de objetos que pertenecen a la antigua cultura griega, a, por ejemplo, a los egipcios. En Alemania está el busto de Nefertiti, hay viejas papiros, hay escrituras con uniformes, hay registros de Silvio el Grande, uno de los clásicos emperadores de la antigüedad. Bueno, los encontramos en Alemania, en Francia, en el Museo Británico. Y yo ahí les quería hacer una pregunta, porque este tema aparece en las películas también. No sé si vieron muchas veces exploradores, arqueólogos en las películas yendo a África, yendo a Asia a buscar tesoros. ¿Les suena alguna película a eso? Sí, sí. Hay grandes clásicos. A mí me gusta esa que es el dibujito, ¿cómo se llama? El Gran Dorado. Ubica el... Sí, el Dorado, ¿no? El Dorado y Indiana Jones. Indiana Jones es como, bueno, sí, Indiana ahí tirándose por abajo de la piedra que se le cierra. Y yo, si nos metemos en el mundo de los videojuegos ya, Tomb Raider. O sea, ahí a los fierrazos. Claro. Y yo jugaba mucho al... Ay, ¿cómo se llama ese jueguito de compu? El Carmen Sandiego, que iba a recuperar... Digo a recuperar tesoros. Digo a recuperar tesoros. Bueno, hay muchas historias reconstruidas alrededor de este elemento que planteabas vos, Gaby. Ahí estábamos viendo algunas de las imágenes también. Igual Carmen Sandiego, quédense en casa. No, decía que hay muchas historias construidas alrededor de esto que mencionabas y que estábamos pasando algunas imágenes como... Como para darle ahí una idea de qué es lo que estábamos hablando. Obviamente, esa es la esfinge que mencionabas antes, la que está pasando ahora. Y de la parte del oro y la plata fundida en Latinoamérica, no encontramos porque no la hay, digamos. Pero ahí encontramos algunas imágenes para ilustrar un poco. Me refería un poco casualmente, pero no tanto a estos arqueólogos, porque muchas de estas, digamos, robos se produjeron en el siglo XIX con los proyectos coloniales de muchos de estos países que tomaban estos objetos como trofeos de guerra del colonialismo, ¿no? Entonces, a veces, muchos arqueólogos aparecen, no sé, en películas, me imagino, Tarzán, también, la momia, etcétera, aparece ese personaje, pero que era un poco el personaje inglés, francés, que iba a muchas de esas colonias y sacaban esos objetos. Pero lo que yo quería tomar en esta última parte de la columna es que este tema no es solo un tema del pasado. Y me quería referir a un hecho muy particular. En 2003, los que por ahí tienen un par más de años lo recuerdan y si no lo reconstruyo, Estados Unidos invade Irak con el argumento de que ahí había armas de destrucción masiva. Con el correr del tiempo se supo que eso era un invento total, una justificación para ir a buscar el petróleo para dominar la región de Medio Oriente. La cuestión es que Estados Unidos entró en el Medio Oriente, inició una guerra en Irak, asesinó a decenas de miles de civiles, produjo catástrofes enormes durante muchos años, porque se mantuvo durante muchos años esa invasión. Pero lo que pasa es que Irak, además, el territorio que hoy pertenece a Irak, fue históricamente uno de los lugares más antiguos donde se asentó la humanidad. Las primeras ciudades, las primeras formas de escritura, muchos monumentos de 3.000, 5.000 años de antigüedad se encuentran en esa zona. ¿Qué hizo el ejército norteamericano frente a todo esto? Lo destruyó, no le dio ninguna importancia, y entonces quería mencionarles dos o tres ejemplos nada más. En Irak, una de las primeras cosas que se destruyó en el 2003 fue la Biblioteca Nacional de Bagdad. Para que se den una idea, en esa biblioteca se encontraban escritos de 5.000, 4.000, 3.000 años de antigüedad, en árabe, en distintos idiomas, distintos escritos del Corán, de los primeros que existieron. Bueno, la biblioteca se prendió fuego, se perdieron un millón de libros en esa quema, y cuando empezó el incendio en la Biblioteca de Bagdad, se le dijo a los marines estadounidenses que estaba pasando eso, no hicieron nada al respecto, y se perdieron enormes cantidades de un pedazo de historia entero, ¿no? Lo mismo pasó con el Museo Nacional de Irak y con la Escuela de Estudios Islámicos. 170.000 objetos se perdieron después de la invasión de Estados Unidos a Irak. Y un dato que me sorprendió un montón, investigando este tema, es que viendo imágenes satelitales, hay unos 7.000 kilómetros de lo que hoy es Irak, en donde se hallaron sitios arqueológicos, es decir, sitios en donde antiguamente hubo construcciones, palacios, etc. Bueno, hace poco se encontraron 1.300, perdón, 1.800 agujeros en esos sitios arqueológicos, producto de las bombas que fue tirando Estados Unidos en ese periodo, se perdieron un montón de esos lugares, que bueno, que ahora, por ejemplo, con la guerra de Siria, se extendieron a Mosul, a Nínive, a otros lugares históricos, la verdad, generando desastres, pérdidas de pedazos importantes de la historia, y en donde el ejército norteamericano, hubo muestras de esto, participó incluso en la venta y reventa de muchos de los objetos que encontraron ahí. Así que, bueno, mencionar un poco eso y decir que además no es algo que solamente pasó en el 2003 con la invasión de Irak, sino que fue una política permanente esta del imperialismo. Para darles solo un ejemplo, en enero de este año, Trump, que ustedes saben que petardea en Twitter y dice todo tipo de cosas, llegó a decir que amenazaba a los iraníes no solamente con bombardearlos, sino con atacar específicamente algunos de los sitios culturales que ellos más valoraban. Mezquitas, sitios históricos, eso puso Trump en un Twitter en enero del 2020. Es decir, que la idea de destruir el pasado no era algo solamente de ignorancia, era algo consciente como una forma de borrar la memoria. En nombre de la civilización, a veces en nombre de la democracia, de la libertad, bueno, se atacó directamente cuestiones que eran parte del pasado, no de un solo país, sino de toda la humanidad que nos hacen, que nos permitirían reconstruir un montón de civilizaciones, de pueblos antiguos, etc. Dos reflexiones nada más para irme. Yo cuando pensaba esta columna me acordaba un poco de lo que hablábamos la otra vez sobre qué distinta que había sido la política, por ejemplo, de los bolcheviques después de la Revolución Rusa con el patrimonio, en donde lejos de destruir los edificios o las estatuas del pasado, hubo una política de conservación incluso en el medio de la guerra, como parte de considerarlo parte de la historia humana. Y después, otra reflexión que me traía es, bueno, gran parte de pensar una reconstrucción de esta memoria y una crítica al imperialismo es empezar a mirar esta relación que habíamos establecido la otra vez entre los jóvenes que salen a cuestionar el racismo, la xenofobia, y que además cuestionan este pasado colonial e imperialista de muchos de sus países, que la verdad que es un legado a desterrar completamente. Perfecto, ahí en el, creo que no lo habíamos mencionado, pero retomando, incluso por esto que contabas, como continuidad del otro lado de cómo abordar el problema de los monumentos, del patrimonio cultural, etcétera, en el caso de Edward Colston, que había sido tirado por la juventud, por los sectores movilizados, repudiando, todo surgido a partir del asesinato de George Floyd, parece que ahí volvieron a instaurar una estatua, pero ya ahora en homenaje, digamos, a la lucha de la comunidad negra, en repudio al asesinato de Floyd, y bueno, como un revés grande para lo que había sido esta personificación en modo de monumento de toda una política imperial y de opresión sobre otros pueblos, que es como lo que queda más claro de todo el recuento que hiciste sobre momentos en la historia donde no solo contra las vidas de las personas, sino también contra el patrimonio cultural de muchas civilizaciones. Sí, ni hablar de también la cantidad de data arqueológica de arte que está, puertas cerradas adentro de museos en los que hay que pagar una entrada, están en manos privadas, incluso colecciones de arte privadas de las que no tenemos acceso, tremendo de pensar eso, que deberíamos poder acceder a todo eso, mucha data para pensar también el ahora científicamente. Sobre el acceso a la cultura y sobre el acceso a grandes tradiciones y culturas de la humanidad, sí, que el capitalismo también, digamos, lo impide por transformar todo en última instancia, por transformar todo en una mercancía, hasta el problema de ir a acceder a esos materiales, a esas tradiciones. Bueno, Gaby, te agradecemos una vez más por estar acá en decirle como quieras, y nos vamos a ver la próxima. Bueno, espero que nos guste. Para ahí la próxima. Sí, le mandamos un saludo a tu mamá. Un salado. Un salado. Le mandamos un salado a la mamá del tío. Le mandamos un salado a tu mamá. Para las malas lenguas que estuvieron hablando en la semana, que entre Mel y yo está todo más que bien. Está todo bien, está todo bien. Mel sabe que no le quiero acerdo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!